Este fin de semana, las comunidades alrededor del volcán Rincón de la Vieja recibieron el primer mapa de riesgo por actividad eructiva del Coloso, el cual tiene un radio de 5 kilómetros de principal afectación por erupciones freáticas, además de los ríos que podrían recibir consecuencias por los lajares o avalanchas. Sin embargo, los expertos manifestaron que el mapa no es vinculante, así como muchos estudios que ocurren actualmente en todo el territorio nacional. Según la Unión de Gobiernos Locales, ellos van a crear trabajos de acompañamiento y asesoría en los próximos meses para así garantizar la aplicación de los mapas de riesgo de desastres naturales. Con la constitución de las oficinas municipales de prevención del riesgo, creemos que se establecerán de mejor manera los procedimientos para realizar este control. Es cierto que en muchos cantones la ausencia de controles llevan a que se construyan en áreas vulnerables, pero también es cierto que con el 4% del presupuesto, que con el 4% del gasto público, las municipalidades no tienen todavía el músculo necesario para poder ejecutar el conjunto de normas que en este caso específico necesita el país. Sin embargo, desde la Comisión Nacional de Emergencias todavía existen varias preocupaciones, debido a que las empresas privadas siguen haciendo caso omiso y realizan tours clandestinos en los volcanes. En todos estos volcanes activos existe un ingreso de turistas informales y por zonas no oficiales que visitan zonas de alto peligro. La recomendación que siempre hemos dado es que eviten estos tours hacia las zonas informales debido a que son sitios donde existe un alto nivel de exposición a gases volcánicos, a ceniza, a impacto directo por bloques y que en caso de una erupción fortita y sin aviso desde el punto de vista del monitoreo y señales premonitoras, podrían verse impactado directamente y con consecuencias graves a su salud. Por el momento, el único estudio vinculante es el del volcán Arenal, el cual tiene un radio de aproximación debido a las actividades eruptivas en el pasado que dejaron muerte y destrucción a su paso.